hola gente de youtube estamos aquí en un nuevo video para el canal y esa vez estamos en un juego de lo que se llama leyes on speed y ya estoy en los 631 muy bien 4166 muy bien muy bien muy bien y 3 5 4 3 2 5 5 6 6 7 7 8 8 9 10 12 13 14 14 15 15 16 14 15 15 15 15 15 16 17 18 21 22 22 22 Porque es un montón, un montón de chocan. ¡Vamos! 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 no caí ouch mandoré Tremendo Ayuda Carrera, ayúdame Es un bloqueado Ay, necesito Que yo me desbloqueo Si no, no puedo Compartir a la carrera Digo, si no, no puedo Llegar a la carrera Ay, solo es mi gata Diciéndome miau Ya carrera Ya por favor Ya necesito salir De ahí Bueno Está tremendo Bueno, tercero Bueno, me da igual Todo no se río A sus pies Es mi hermano Y quiero que juguera Y quiero que juguera Bueno, es que era mi hermano Vamos a ver Que seguimos Bueno, es planero Esa es hora Digo, estuve La velocidad Quach 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 No, soy super mal No, soy super mal No, me Y seguimos Con un video de YouTube Bueno, hasta aquí el video de hoy No olviden de dejar like Suscribirse Y activar la campanita Adiós Y activa Y activa Y activa Y activa